Música Pasado por agua se inunda el presente Sentimientos impermeables emergen desde lo profundo Cierres de lámpagos, cicatrices del alma Abiertos, cerrados, hasta la mitad dudan subir o bajar Por la orilla del precipicio arenas movedizas Toboganes de emociones que suben Ascensores penden de un hilo, apenas escucho la voz Frágil, el contenido de la caja deambula por aguas oscuras Corazones cromados fingen inmunidad Trueque de sabores entre lenguas de lijas Caen las hojas dedicadas, pasan las estaciones Y el tren, anclado en la central, despide la espera Gotas de matiz salpican miradas Lo absoluto carece de circunstancias Sombras intrincheras en la guerra de uno El silencio abrazó la voz envuelto en bandera blanca Reflejo burbujeante entre olas Una despedida Alrededor, ramas que no arderán Destino de cajón Alas pesadas de aves que vuelan bajo Sin mayores ambiciones hacen su camino Hotel de peces, cadáveres de barcos oxidados Durante el día nadie aguarda su regreso Mareas ensañadas con el muelle de islas Cada vez más islas Insignificantes entre tanta agua en el río que nos separa Sobre el río, la esquina del reflejo Se buscan miradas donde apunta el sol Entre bollas, pupilas Impuntuales a nado Oxidan su cuerpo en agua rancia La luna prolonga la ausencia En la pantalla horizontal, unipersonal La soledad se hunde boca abajo La soledad se hunde boca abajo Gracias por ver el video.